¿Qué es lo que pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video acá al canal chicos El día de hoy vamos a ser impostores Porque vamos a estar jugando Among Us Pero en realidad Virtual gente, esto está de loco No se pueden perder este video Nos fuimos, you know Hola, 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 hola ¿Quién habla español aquí? ¿Quién habla español? Tú, Pink, ven acá Ven, ven acá Sígueme Pink, sígueme Todos los que hablan español acá, ven acá Todos los que hablan español, miren No, brasileño no, marito, para allá Para allá Véngase para acá, chico, que no va a descubrir Véngase para acá No he hecho el manito ahí ¿Que tú también eres el manito? No, mejor Oye, manito, manito, para allá Que tú no eres de nosotros Para allá Hay que matar Eh, para allá, Blue Hay que matar a todos los gringos, ¿ok? Todos los gringos ¿Ok? Gringos que veamos le damos a peta ¿Oyeron? ¿Eh? Atento, ¿eh? Sí, general, sí, general Gringos que veamos lo guaseteamos ¿Eh? ¿Ok? Azul, naranja y el morado muere primero por semanito Hola Te maté, hermano, te maté Te maté ¿Por qué? Tendré agua Oh, no, 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 el hable español Ven para acá, ven acá, ven acá Ven acá, blanco, vengan para acá Blanco, aquí lo que somos es malandro Aquí lo que venimos a matar ¡Saleme! ¡Saleme! ¡Déjame, güey! ¡Vá, vá, vá! ¿Es un tipo de banda o algo así? ¡Claro, aquí lo que venimos a matar gente! Si, estamos a mano de la pandilla Aquí todos los gringos se mueren, ¿ok? Ok, ok, ok Gringos que veamos, mira, ese de negro se va a mi primero ¡Ay, mierda! ¡Ah, ahí está! ¡Hey, crewmate! ¡Somos el impostor! ¡Somos el impostor! ¡Parcero, parcero, parcero! ¿Dónde están los míos? Aquí estoy, aquí estoy Jefe ¿Dónde está? Oye, oye, jefe, jefe ¿Pero por qué al negro? Porque no habla español No es porque sea negro, no soy racista Es porque no habla español Oye, pero tú dijiste que éramos racistas ¿Eso es verdad? Dime ¿Tú también trabajas para él? ¿Qué edad tú tienes, Rojo? Ven para acá, ven para acá No te voy a dejar solo, Rojo Pero, pero... ¡No! Si no habéis hecho nada ¡No! ¡No! No sabemos que nosotros no fuimos Bueno, nosotros no fuimos, eh El blanco y el rojo no fue Amarillo, rojo y blanco, no Digo, digo que es el ramadejo Tienes pinche de rojo No, no, rojo no, rojo no El rojo estaba con nosotros Mentiroso, mentiroso, viste, están mintiendo El naranja está mintiendo El naranja está mintiendo El naranja está mintiendo El naranja, el naranja se murió El naranja está mintiendo El naranja está mintiendo El naranja está mintiendo El naranja está mintiendo Adiós, adiós Adiós, adiós Mi nombre, no lo puedo decir así ¿Quién más matamos, Kifi? A ustedes tranquilos relájense síganme pero relajense pongas a esa tarea no vamos a dividirnos en grupo de dos tú vete con el otro y yo con el rojo verde sí porque yo me quedo con el rojo ven ven rojo sígueme para decir el impostor o no porque tranquilo espero de aquí pero de aquí ok tranquilo que relajado vamos a quedarnos aquí hasta que se active la tarea porque si no nos van a querer funar eh brother lo siento amigo que pasó donde está el rojo vamos a buscarlo el verde el verde y fue que fue el rojo no está el rojo yo no sé dónde está vamos a reparar vamos a reparar vamos a reparar rápido 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 ya los tenemos gente ya los tenemos soy malo gente lo siento eso se va por no confiar en nadie yo sé yo sé quién es yo sé quién es yo sé quién es este que está aquí es el patrón es el patrón es el patrón es el patrón amarillo como vas a amenazar a tu patrón tú eres tonto que no soy yo confía en mí confía en mí tan solo es un niño que no me quedé con él por tu madre tranquilo estás histérico bro estás histérico tranquilo voy a pasar no sé quién fue no sé quién fue yo no sé quién fue es que si muero es culpa del patrón pero ven acá tú no confía en tu patrón que pasa a la misión de darle darle a quien confía en quien donde se mencionó para hacerla para que vean que no soy yo voy a escanearme con el generado de este de generado también voy a escanearme para que vean que no soy yo mira vez para tener esta misión a ver no 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 hay nadie no hay nada no hay nada por eso no hay nada por eso no hay nada por eso pero qué pasa bro que te pasa tan loco güey hey bro no no callate la boca hey bro so green come on hey what happened bro i don't know you're gonna kill me no bro no bro bro look at my hands look at my hands i don't kill you bro hey green chupapi muñeño chupapi muñeño come on bro follow me este me lo voy a cargar también gente ese jodido donde está si está transportó la verga hola a todo tu dios y eso encontraron el cuerpo gente son yo estaba en el reactor haciendo la tarea murió blanco yo estaba con el green green ye ye you ya you know yo 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 te vi viniendo de la la del aca la dirección ya si yo estoy suspecho que vi mi no yo amarelo no si estaba contigo no joda amarelo amarelo Amarela, Amarela. Amarela, Amarela No, Rosa no. ¿Cuándo yo sé? Una pregunta, ¿quién fue el que localizó... Ah, fuiste tú. Ah, ¿porque tú fuiste el que llamaste ahí? No, Green. ¡Green! ¡Qué casualidad! ¡No, no! ¡No fue Green! Amarela, Amarela Ya se jodió ya Nadie lo manda Soy el mejor impostor de la Amarela 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 Y si yo voto por ti Hijo de put El purple este va a ser Hijo de su madre Voy a votar por el purple Purple Vote purple Ey, my friend, listen to me Repeat after me Purple Vote purple Yes No, please Come on, purple Yellow is one doing all the accusations Yeah, 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 yeah Purple, let's see High five, my friend, high five Purple 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 Look, look, this is going to be the end of the tournament Purple No, no, no No, follow Ey 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 Bad guy Purple 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 Relax Relax, my friend Okay? no soy quien se procura no viste es el que desean yo creo que no yo me voy de aquí que venga lo que venga lo que venga lo que venga lo que venga escúchame tenía que hacerlo y chicos tenía que hacerlo fue culpa del red el reino confiamos en ti al principio pero mira lo míralo míralo tan tierno no está muy matable estamos aquí está matando su niño tiene apenas nueve años tan loco no chico tengo mi mano manchada de sangre y ahora y como revivir está marcando hay una patrulla fuera hay una policía fuera no 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 tranquilo pero si estamos en el espacio y era policía por tiempo amigo tienes que correrme la vida chico no pero esa ambulancia parece una loca era policía no ambulancia ah policía pero es que parece otra cosa la policía policía de la mano este tipo tan loquísimo tiene derecho va a silencio ok 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 todo quería ser esposado a su contra está a la mano atrás esposado vamos a esposarlo vamos a esposarlo uy que pistolón señor voy a hacer una revisión ok una revisión una revisión revísame revísame aquí cómo le dio por ejemplo no hay nào quien alguien para quién para el fans las desde as Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Oh, my God Vamos, Ale ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Sí? No me digas ¿Me quieres aplicar la misma, eh? ¿Tú crees que yo soy tonto? A ver, ven acá, pero ven acá Primero ven acá, ey, este me quiere funar No, 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 ven Sí, 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 ya voy, ya voy Tienes pinta de que quieres matar, eh ¿Estás seguro? A ver, párate ya Si no eres el impostor, párate ya ¡Ay! Se trancó la puerta No, 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 Red, Red, no, por favor Ok, Red, ok, ok No me mate, no me mate, trancaste la puerta, Red Red, ok, bien No voy a decir nada Ok, ok, ok Voy a competir Ok Este niño me da mucho más miedo Gente, ¿y ahora qué hago? Ese niño me acaba de amenazar Gente, ey Ey, bro, ¿me estás vigilando? WTF Ven, shhh, ven No, no, no Sí, 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 ven, ven, ven Vamos a funar a alguien, ven Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás, bro? ¡Muerto! Corre Mira Mira Ahora vas a decir que soy yo Lo mataron en frente de mí Lo mataron en frente de mí Lo mataron en frente de mí Yo vi el amarelo Yo vi el amarelo matar al preto El negro, yo vi Yo vi el amarelo Yo vi el amarelo Yo vi el amarelo Yo vi el amarelo Espérense, espérense Chico, calma No fui el amarelo No estemos acusados Relax Relax Pink Pink, relax Amarelo, amarelo, amarelo No, no, no Rojo, no hagas eso O vamos a tener que romper nuestra promesa, eh Ay, ay, ay Ok Usted estaba cogiendo del negro Del preto Usted se calla que usted no sabe nada Ok Yo lo vi Yo lo vi matar al preto Que yo fui Nada, fue green, gente, ya está Gente, yo no fui Si yo no fui El amarelo Ok, ok Si votan por mí Si votan por mí, sacan al green, eh Si yo no soy, sacan al green No Oye, si yo no soy, sacan al green, ok ¿Ok? Es el amarelo No hay discusión Yo lo vi Yo lo vi Qué tu viste, joder Estúpida Dice amarelo Amarelo Y yo no se sabe Es lo mismo Amarelo Está encima del cuerpo y no los es puerto Amarelo No los es puerto Amarelo No los es puerto Amarelo Amarelo está encima del cuerpo Y no los es puerto Tú cállate la boca, nano Amarelo Si no es amarillo 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 Tiramos al verde Ok, listo, listo Me parece bien Me parece bien Si no soy yo, votan al verde No importa, me voy Pero votan al verde Me querían votar a mí Arturo, pero qué mierda es esta Fuera Marelo, Marelo, Marelo Lo metí yo en la cabeza al tipo ese Ese niño da miedo, chicos Se lo juro por dios y madre Ese niño da miedo Usa el código de Replyin' en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita, es necesario